De las 52 universidades en el país, ninguna figura en los rankings internacionales por su calidad. Para cambiar esa realidad excluyente, el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación convocó a las casas de estudios superiores a un proceso de auto-evaluación. UNIDES presentó su plan recientemente para unirse a este proceso con fines de mejora. Haciéndonos el examen, descubrimos nuestra fortaleza y nuestras debilidades. Hemos encontrado algunas debilidades, pero lo interesante de esto es que estamos casi de inmediato aplicando correctivo. A veces en el quehacer diario uno no se da cuenta que está descuidando quizás una zona de la universidad. A este momento ya el 75% de las universidades del país están desarrollando el proceso. Es decir, hay 25% de universidades que, aunque están trabajando y preparándose, aún no han informado oficialmente. Este proceso lo van a hacer en los próximos días. Aunque este proceso busca elevar la calidad, aquellas universidades que no alcancen el nivel requerido no serán cerradas o sancionadas, sino que deberán cambiar las prácticas, porque de lo contrario el prestigio de estas se verá afectado. Si no alcanza esos estándares, entonces no recibiría esa acreditación. ¿Eso en qué condición pondría a una institución el hecho de no alcanzar esa acreditación? Es una condición de dificultad para poder sustentar su oferta. Porque ¿quién va a ir a estudiar a una institución que no acredita su calidad? Según información obtenida, Managua es el municipio donde aún quedan universidades sin presentar su plan de autoevaluación, mientras en el interior del país ya casi todas empezaron el proceso. Las universidades del país atienden a unos 150.000 estudiantes y más de la mitad están en universidades públicas. Mario Rueda, NotiVoz.